Ahora vamos a su conductor de Mass Inverso, no sé cómo se llama, le vamos a hacer al piloto de Mass Inverso. No sé cómo se llama, Yまだ de suda, un beso mario Magico, Magico, Magica Magico, 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 Magico Y el poder, la verdad, Koji puede controlar Y con él, su robot, masijer Masijer es porque el fumado es una furia Y no pueden con él preparado a combatir esta Es incojar el robot Siempre lucha por la paz Su amistad y su amor Koshi puede comorlar El poder, la verdad Con Mazinger Si